Hola, me llamo Mia. Hola, me llamo Erika. Bienvenido a nuestro programa de cocina, La Cocina de los Sabores. Hoy estaremos cocinando cari minholas y ají de Panamá. Cari minholas son similares a las empanadas, pero el envoltorío está hecho de yuca. Aji es un salsa picante muy popular en países latinoamericanos. Típicamente en Panamá comen zoncocho, ropa vieja, tostones y muchas más comidas. Se cocina más comida saludable en Panamá que en los Estados Unidos, por ejemplo, arroz con coco. También se tiene más frutas tropicales en Panamá, como guava, papaya y guanabana. Se come vegetales con cada comida en Panamá, a diferencia en los Estados Unidos. Se bebe café en Panamá más que en los Estados Unidos porque se cultiva a mayor altura. Duro que sea fácil cocinar con una cocina sucia. Limpia antes de cocinar. También lava tus manos antes de cocinar. No creo que alguien quiera una cocina con las manos sucias. ¡Tiempo cocinar! Empieza con hacer el ají. Con 125 mililitros de vinagre blanco, 60 mililitros de agua y un chile habanero en una licuadora para dos minutos. ¡Está bien! ¡Vamos a pegar todo esto! ¡Vamos a pegar todo esto! de azúcar, 15 mililitros de jugo lima, 30 mililitros de aceite vegetal, 64 gramos de cilantro picado y 32 de perijil. También 64 gramos de cebolletas picado y 64 gramos de tomada picada en un recipiente. Un poco de mezcla de vinagre y abanero al recipiente y mezcla bien. En un recipiente de vidrio y cubra. Y ahora que luego reduce el fuego a media cocina por 25 minutos. Escude la yuca y retira la fibra del centro. Con un tritador de papas, machaca la yuca, cubra y deja al lado. Paso 7. Agrega un adiento de ajo picado, sal, pimiento, una cebolla picada, dos mililitros de comida molida y cocina para una minuto. Revuelve al menudo. Agrega 226 gramos de la carne molida y cocina para 7 minutos. Agrega 15 mililitros de pasta de tomate y cocina para dos minutos más. Agrega un agujero en el medio de cada uno con tu dedo. Paso 13. Coloca 14 gramos de reina de carne y al centro de las bolas. Paso 14. Cierra las bolas suavemente por lo que es una forma agulada. Paso 17. Agrega las cariminiolas al aceite caliente y cocina para dos minutos más. Pela dos minutos. Gira con frecuencia. ¿Qué? Un agujero. Quita el aceite con una espumadera y escure sobre tallas de papel. Ok, sirva con ají. Un agujero. ¡Suscríbete al canal!